Y acá está el arma secreta de Don Cangrejo, se supone. ¡Evil Machine Gun! Hola, amados y magas. Espero estén listos para continuar con nuestras terroríficas aventuras aquí en Around the Clock Bobby Sponja. Hoy nos toca seguir investigando las casas de estos pezuñines. Nos falta la casa de Calamardo, la casa de Boburu y esto que no sé qué es. Vamos a ver qué es ya. Vamos a ver qué es. ¡Ah! Es la casa de Don Cangrejo. Ok, vamos a darle a la casa de Don Cangrejito. A ver, mientras Calamardo lleva a Bob Esponja y a Patricio a sus casas para que cojan sus cosas, el señor Cangrejo está haciendo lo mismo. Él llega a su casa a buscar su dinero y para asegurarse que su hija esté a salvo. Pero cuando llega a su puerta principal se da cuenta de que ha sido abierta. Alguien se podría robar su dinero en cualquier momento. O peor aún. ¡Ay, ay, ay! La aventura con Don Cangrejo. Vamos a ver de qué va la aventura con Don Cangrejo. Dice que es fácil, según esto. Yo no le creo nada a las dificultades. Yo no creo. Ya dejé de creer en las dificultades. Son las 10 de la noche. Llega Don Cangrejo a su casita muy tranquilo. Él muy pesuñín, él. Está un poco triste, ¿eh? Está cansado. Oh, por favor, deja que mi hija esté segura. No sé qué le importa más. Si el dinero o la hija a Don Cangrejo, ¿eh? ¡A Don Cangrejel! Entonces quiero buscar a Perla. Bueno, antes de que agarre mi dinero déjame ver a mi hija. Ah, miren. Don Cangrejo tiene corazón, ¿eh? ¿Qué es esto? Es como que un museíto de muñecos. ¿Qué demonios, Don Cangrejo? ¿Qué es esto? No entiendo nada, Don Cangrejo. Muy bonita la casa de Don Cangrejo. Miren esos cuadritos preciosos. Muy bien decoradita, ¿eh? Muy bien decoradita. A ver. Meshal, dice. Dios mío, ¿qué? Uy, ese era un villanín, ¿no? ¿Ese era un villanín o no? Esa era una de las medusas villanitas. Tienen una máquina expendedora en su casa. Oye, Don Cangrejo, ¿qué estás haciendo, ah? Un monumento al dinero tiene. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es la máquina expendedora. ¿Qué demonios, ah? A ver, no tengo que ir aquí todavía. Dice, ¿dónde está tu hija, Don Cangrejo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Interactuar. Ahí está la hija, mírenla. Mientras escapes, te encontrarás con enemigos que están dormidos. Es mejor que los esquives y no interrumpas su sueño, dice. Ok. Ok, bueno. Entiendo. Vamos a buscar a la hijita, por favor. ¿Dónde está Perlita? ¿Ah? ¿Qué es eso? Qué horrible esa. ¿Qué es eso? Es un pescado bien endemoniado ahí, ah. A ver. Oh, gracias a Neptuno. Está a salvo. Mejor agarro mi dinero. Creo que lo dejé por aquí. Acá está tu dinero, Don Cangrejo. Ah, ¿dónde está el resto de mi dinero? Dice. Tengo que encontrar 18 dineros. Mientras Perlita duerme. Y tengo solo 4 minutos para hacerlo. Ok, vamos. Y vamos rápido, Don Cangrejo, ah. No hay mucho tiempo. Oye, Cangrejo. Acá hay otro dinero. Agárralo. Perfecto. Segundo dinero. Eh, tengo que guiarme por el brillito, ¿no? Vi un brillito por ahí, pero ya no lo veo, ah. ¿Qué demonios? Ah, está en la mesita. Acá está, acá está, acá está. Ya, tercero. Uy, ¿qué? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está pasando, ah? ¿Qué demonios está ocurriendo, mis maguitos y maguitas? No estoy entendiendo nada. Es como que me va a perseguir. ¿Me va a perseguir Perlita o qué? Creo que sí, ¿no? Creo que Perlita está un poco... Un poco molesta. ¿De que la desperté o qué? Don Cangrejo, ¿qué está pasando en tu casa, hermano? Pongo orden en tu hogar. Oye, Don Cangrejo. Ok, Dios mío. Perlita está roja. Cuando está roja está recontra molesta. Ok, lo que tengo que hacer es como que esquivarla, supongo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendí nada, pero... A ver, creo que Perlita... Cuando Perlita sale de la cama, ella hace que ciertas maderas del piso salgan. Ah, ya. Ten cuidado con esas maderas. Ok. Ok, las maderas del piso. Ya. Buen dato. Buen... Buen dato, ¿ah? Uy, Dios mío. Pensé que iba a estar fácil. Qué... Qué... Qué engañado estuve, ¿eh? Qué engañado estuve, mis maguitos y maguitas. Gran... Gran engaño, ¿eh? Miren, cambian de lugar los dineros, ¿ah? Ay, ay, ay. Eso sí se va a poner feo, ¿ah? Eso sí se va a poner feo. Algunos cambian de lugar. Otros no. Ok. Perlita ya despertó. No importa. Acá hay un poco de dinero. Miren este baño. Qué bonito. Ok. Un par de dineros. Ese es un Gengar, miren. ¡Es un Gengar! A ver, en el techito. ¿Encontraré algo en el techito? Hay un poco de dinero aquí también. Ojito con eso. Qué rico. Qué rico. Muy bien. Ya tengo siete dineros. Acá no sé si hay más dinero. Escucho algo. Ajá. Una espátula de oro. Estoy que agarro todas las espátulas de oro. ¡He hecho un loco, ah! ¡He hecho un locuaz! Ya, bueno, tengo que volver a ponerme a merced de perlita. No, ni cuéntame, Di. Tengo que tener más cuidado. No estoy viendo el suelo, en verdad. Y eso está siendo un grave error. No está tan visible tampoco las maderas que hacen ruido. Está medio raro todo esto. Muy extraño. Ahí está la madera. Mírenla. Cuidadito con la madera. Ok. Ya, me queda más claro. Lo que no entiendo es por qué Arenita me odia. Arenita, perdón. ¿Por qué Perlita me odia? Perlita, ¿qué te ha hecho tu padre, Don Cangrejo? Si no solo darte lo mejor, Perlita. ¿Por qué la agresión? Oiga, señorita Perlita. Pero bueno, ya. Vamos a bajar con mucho cuidado. Ahí está la maderita. Atentísimo a la maderita. A ver, voy a venir por acá. Aunque por acá creo que ya vine o no. No, esta es nueva zona, ya. Escucho a Arenita por ahí, ¿eh? Escucho a Arenuelita. Está bien molesta, ¿eh? Está bien molesta. Este es el cuarto de Don Cangrejo, ¿no? Qué bonita. Miren su cuadrito ahí con Arenita. Deberías guardar todo tu dinero en tu cuarto, Don Cangrejo. Eres un pezuñas, Don Cangrejo, ¿eh? Dios mío, ¿qué está sonando ahí? Un poco más de dinero acá. El cuarto de Don Cangrejo. Ah, es una tina de dinero. Ok, agárralo de ahí, pues, hermano. ¿Qué demonios? ¿Es su padre o qué? Ok, Don Cangrejo. Mejor voy a dejar abiertas las puertas por donde ya vine para no confundirme, ¿eh? Para saber por dónde he venido. Es gigante. La casa es una mansión. La casa de Don Cangrejo. O debería decir, la mansión de Don Cangrejo. Escucho a alguien durmiendo, ¿eh? Escucho a alguien durmiendo. Y si lo despierto, muero, creo, ¿eh? Ok. Acá no hay nada. ¿Quién duerme? ¿Dónde duermen? Ya, no hay nada aquí. ¿Me iré? Supongo. Está complicado, ¿eh? Está complicado saber a dónde ir, Roycan. Cap'n's Quarters. Ahí ya fui. Crows Nest. Ahí está Perlita. Creo que la vi, ¿eh? Aft Cabin. Iré por acá, supongo. Por acá no he venido, ya. Ok. Por acá puede haber dinero, ¿eh? El dinero que falta podría estar por aquí. Acá hay uno. Correcto. Faltan cuatro. Acá hay otro. Correcto. Faltan tres. Cuidadito con esto. Acá hay otro. Faltan dos. Falta uno. Y acá está el último. Ya. ¡Jar, jar! Ahí está todo mi dinero, dice el don Cangrejo. ¿No estás preocupado por tu hija, sonámbula, hermano? Ahora agarrar mi arma secreta del sótano. Mejor debo estar preparado, dice. Ok. Dios mío. Dios mío. Mírenla. Mírenla. No te creo. No te creo. O pisé la pezuña. Ni cuéntame, di que pisé la pezuña. Ya, a ver. Solo me queda ir al sótano. Uy, no. Y ese pezuñín. Si me agarra, me mata, creo, ¿ah? Si me agarra, me mata. ¿Me está persiguiendo en serio? ¿Es en serio, amigo? Amigo. Ya, pues. Un poco de... Voy a cerrar la puerta. Ya, cierra. Métete al sótano nomás. Ya, acá está el arma secreta de don Cangrejo, se supone. Acá está. Ok. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Ah, miren, puedo disparar. Hermoso. Ah, qué hermoso. A ver. Sí. Dispara como una metralletota. Muy bien. Vamos, don Cangrejo. Ahora sí. Ahora sí te quiero ver, perlita. Hijita mía. Es hora de que... De que te vayas al demon. No hay nadie. Ok. Escaparé nomás, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por dónde escapo? El problema es que no veo nada. Por acá. Dios mío. Dios mío. ¿Qué? ¿Por dónde? O sea, ¿cómo escapó, ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo escapo? Me gustaría saber. O es que la tengo que asesinar a mi pobre hija con la metralleta, ¿eh? ¿Todo de nuevo? ¿No te creo? ¿Es en serio esto? Oye, hermano, los checkpoints, pues. A ver. Hora de intentarlo de nuevo, pues. Ojalá esta vez sobreviva, ¿eh? Dios mío. Dios mío, Dios mío. No quiero repetir todo otra vez. Por favor, jueguito, ¿ah? Tenle piedad al Pepauri. Oye, jueguito. ¿Para dónde era? Por acá, ¿no? Ya, entonces. Va a venir por acá la... La pesuñina. ¿Le gané? Le gané, creo, ¿ah? Sí, se está. Dios mío, maté a mi... Maté a la hija de Don Cangrejo. ¿Don Cangrejo mató a su hija? Dios mío, Don Cangrejo. ¿Qué has hecho, Don Cangrejo, ah? Está fuera de control, Don Cangrejo. ¿Qué? ¿La mató? ¿Es en serio esto? Ahí está triste, no. Está como que, bueno, ya. Pues maté a mi hija, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Me llevo mi dinero y todo bien. Oye, Don Cangrejo. Hermano. O sea, es loco. ¿Se murió Perlita? No, no. No puede ser. No lo creo, ¿ah? No lo quiero creer. Don Cangrejo. Don Cangrejo, ¿a dónde es que tú vas, mi hermano? Dejó su dinero. Le importa más su hija. O estará viva y es ser un clon endemoniado. Ya no estoy entendiendo nada, ¿eh? No estoy entendiendo nada. Pero bueno, nivel completado. Muy feliz, Don Cangrejo. Para haber matado a tu hija, te veo demasiado contento, hermano, ¿ah? Me preocupa un poco, Don Cangrejo, ¿ah? A ver, vamos a hacer la de Calamardo ahora, ¿ya? La del Calamardos. Jugaremos como Calamardo, ¿ok? Dice que es dificultad intermedia. Vamos a ver si es cierto. Luego de que Calamardo lleva a Bob Esponja y a Patricia a sus casas, les dice que vayan a buscar, ya bueno, esto ya lo sabemos, que vayan a buscar las cosas. Y Calamardo entra a su casa a buscar sus posesiones más preciadas. Poco sabe que esa noche marcaría el comienzo de una migración anual de las medusas, dice. Ok. Incluso para las criaturas más peligrosas, ok. ¿Quién lo va a perseguir? Parece que a Calamardo no lo van a perseguir. O sea, sí. No los demonios, pero criaturas marítimas. No estoy entendiendo. A ver, vamos a ver. Antes de saltar a conclusiones, veamos qué demonios ocurre con el Calamar. Calamar del. Ok. Están todos en su carrito, muy felices. Esto ya lo hemos visto. Ok. La misma escena que les dice que vayan a buscar sus cosas. Sí, eso ya lo sabemos. Cada uno se va por su lado. Y Calamardo se va a su casita con cara de Calamardo. Su casita con cara de Calamardo, hermosa, ¿eh? Ok. La casa, en la serie al menos, la casa de Calamardo no era tan grande. Espero que siga siendo el caso así, ¿eh? Espero que no le hagan una mansión a Calamardo, porque navegar las mansiones es complicado. Veamos. Tengo que ir por mi clarinete, mis pinturas preciadas y mi escultura de cera, dice. Ok. Bueno, pues. Está un poco grande la casa de Calamardo. ¿Qué es esto? Ok. Tiene un ascensor, Calamardo. ¿Es en serio, Calamardo? ¿Es en serio, hermano? Ah, escapé. Escapé. Ya, ok. Bueno. Creo que la única forma de subir es por el ascensor. ¿No tienes escaleras, Calamardo, o sí? ¿Qué es esto? ¿Por acá son las escaleras, hermano? A ver. ¿Qué es esto? ¿Eso es su pintura o no? Qué fea su pintura, oigan. Ja, ja. Era bien egocéntrico, Calamardo. Me había olvidado. Todas las pinturas son de él. ¿Qué demonios? Calamardo, ¿qué demonios? ¿Esas no son tus pinturas más preciadas, hermano? El Calamardo guapo. Hermoso. La mejor pintura. Espero que eso sea uno de esos idiotas. Si rompen algo más, dice... Ah, es una mansión, la casa de Calamardo, otra vez. Otra mansión, mis maguitos y maguitas. Su bañera, donde tocaba el clarinete. Calamardo, muy bonita. Ok, no veo nada. Y no tengo linterna, ¿eh? No tengo linterna como para iluminar. Dios mío. Dios mío, el demon. Dios mío, el demon. Dios mío, el demon viene por Calamardo. Ok, Calamardo. Tenemos que buscar las pinturas y salir, pero corriendo de aquí. ¿Dónde están las pinturas? ¿Dónde está el clarinete? ¿Dónde está todo? Por favor, jueguito. Por favor, jueguito. Es un enredo esto, ¿eh? Todos son laberintos, oigan. Todos son laberintos. Tenis Ball. Dice que demonios. ¿He desbloqueado algo? Bueno, pues. Muchas gracias. Voy a dejar las puertas por donde ya entré. Las dejo abiertas. Esa es mi estrategia. Esa es mi estrategia. Me agarró. Me agarró el bichauri. Bueno. Va a estar complicado esto, ¿eh? Va a estar complicado esto, ¿eh? Ya la vi, oigan. Ya la vi. A ver este otro piso. Uy, uy, uy. Acá está la escultura, ¿eh? Qué bonita. Qué bonita. Debería llevar esta escultura con el resto de mi arte, dice. Llévatela, pues, amigo. Ah, cuando coleccione el resto de mi arte, dice. Ok, acá hay un cuadrito. Muy bien. Ok. Y lo tengo que llevar al carro, supongo, o qué. Ah, sí. Tengo que agarrar una cosa. ¿Está temblando la casa? Me está mareando un poco, ¿eh? No les voy a mentir. Me marea un poco el jueguito, ¿eh? Me, me, me marea un poco el jueguito. No me marees, jueguito. ¿Cómo salgo de aquí? Miren a ese calamardo musculoso. Qué demonios. Ya, bueno. Vamos a regresar al carrito. Debería usar el, ¿saben qué? El ascensor, ¿no? Sería bueno usar el ascensor. El tema es que, Dios mío. El tema es que no sé dónde está el ascensor. Ese es el problema, mis maguitos y maguitas. No tengo ni idea de dónde está el ascensor. ¿Viene por mí la cosa esa? ¡Me comió! ¡Me comió el bicho! ¡Me comió todo de nuevo! Oigan, está difícil esto, ¿eh? O sea, como todo el juego, ¿no? Es una locura. Y como ya les he dicho antes, estos juegos, yo no sé por qué, los hacen extremadamente difíciles. Y frustrantes, sobre todo. Miren, acá está el cuadro. ¿Qué demonios? Lo cambian de lugar encima. O sea, puede estar en cualquier lugar de la casa el cuadro. Acá está el ascensor. Vámonos. Por favor, ascensor, llévame. Llévame, amiguito. Llévame al primer piso, por favor. ¿Este es el primer piso? No, no es el primer piso. ¿Cómo bajo, ah? Supongo que ese es el primer piso. Sí, ya acá está la cocina, ok. Espero que haya checkpoint después de dejar el cuadro, ¿no? Espero, oigan. Muy bien, a ver. Ya. He recuperado uno de cuatro ítems. Dios mío. Va a estar de locos esto, ¿ah? O sea, realmente, realmente de locos, ¿ah? Va a tomar algo de tiempo a llegar a la puerta principal con las cosas, dice. Ya lo creo, amigo. Ya lo creo, amigo. O sea, puede haber aparecido en cualquier lado de los otros cuadros. Supongo que está en lo más alto, ¿no? A ver, escalaré, ¿ya? Dios mío. O sea, ni siquiera sé dónde estaba. O sea, no hay forma de saber dónde está ese bicho. O sea, en conclusión, mis maguitos y maguitas. Lo que quiero que entiendan es que el juego es imposible. Se excedieron. Se excedieron. A ver, voy a subir al tercer piso rapidito, ¿ya? A ver si encuentro algo. La escultura no me la puedo llevar. No hay ningún otro cuadro. Qué payasada. No, no está aquí el cuadro. Esta vez no aparecieron en el tercer piso. Así que me queda bajar y buscar. Y rezar porque no aparezca esa cosa para comerme, ¿no? Ahí está la cosa. Le faltan sus checkpoints a esto, ¿eh? O sea, de verdad que con cada cuadrito deberían darte un checkpoint. Porque estar haciendo todo a cada rato frustra. Frustra y pesuñea. Y yo no quiero ni frustrarme ni pesuñearme. Oigan, ya me comió, ¿no? Ya me comió. Ah, no. Uy, está ahí. ¿Y ahí cómo escapo? Ah, se fue. Ok. Gracias por irte, amigo. Y se mueve rapidazo, ¿se dan cuenta? O sea, se mueve a la velocidad del rayo, amigo. No hay. No, no, no hay. No hay los cuadros. No hay nada. No están ni en el piso de arriba, ni en el de abajo. No sé qué hacer. Acá está el cuadro. El primer cuadro. ¿Me voy en el ascensor? Claro que sí. Ya escapé. Ya, excelente. ¿Dónde está el segundo cuadro, amiguito? Sería bueno encontrar de una vez el cuadrito y escapar, pero volando de aquí. Complicada la misión de Calamardo. Bien complicada la amiguita. Ya, parece que en el primer piso no hay nada más. No hay nada más. Está el ascensor nomás. Y la tristeza máxima con el piso. Uy, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Por favor, métete al ascensor. Por favor, escapa. Ya, encuentra el segundo cuadro, hermano. Por favor. ¿Qué demonios? ¿Quién? Ahí está. Excelente. Lo encontré. Ya. Debo... Uy, este está más pesado, ¿verdad? Ahí viene. Ahí viene el bicho, Dios mío. Viene por mí. No. No. Ya, vete, ¿ah? Vete, por favor. Tengo que llegar al ascensor. Por favor. Por favor, jueguito. Por favor, jueguito. No encuentro el ascensor. ¿Me olvidé dónde era? ¿Era por acá? Sí, acá era. Ya. Ok, luego tengo que ir por el clarinete y por la... ¿Dónde estará el clarinete? Estaré escondido, supongo, en la casa, ¿no? Bueno, a ver. Primero lo primero, ¿ya? Dejamos esto. Ahora tengo que ir por el clarinete. ¿Dónde estaba de esponja con una net cuando se le necesita? No lo sé, hermano. Es una excelente pregunta. No lo sé. Necesito el clarinete ahora. ¿Dónde estará el clarinete? ¿Estará en mi oficina? O sea, en el tercer piso. ¿O dónde, jueguito? ¿Dónde, oye, jueguito? Dios mío, el bicho. Dios mío, el bicho. O estaré en su cuarto. Ese es su cuarto. Pero no, acá no está, ¿ah? No quiero ni perder, ¿ah? No quiero ni perder. Si pierdo, no estará en su baño. Porque él tocaba su clarinete en el baño, ¿no? Le gustaba tocar el clarinete en el baño. Pero parece que nos subiré al tercer piso. A ver si lo encuentro acá. Ahí está el clarinete. ¿Dónde estará el clarinete? Oigan. Aquí está. ¡Oh! Lo encontré. ¡Lo encontré! Ya, amiguito. El clarinete está en nuestro poder. Solo faltaría luego regresar aquí. ¿Perdón? ¿Dónde está el ascensor? Creo que tengo que bajar. No hay ascensor para este piso, ¿no? A ver, por favor. Por favor, que no me agarre. Viene por mí. Viene por mí, Eru Demon. ¿Dónde está el ascensor, amigo? ¿Dónde está el ascensor? ¡Calamardos! ¡Calamardos des! Ya, por acá hay el ascensor. Ya, tranquilo. Que ahí está el bicho, creo. Ahí está el bicho. 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 Que se vaya, por favor. Que se vaya, por favor. El bichuelo. Ya. Ok. Perfecto. Excelente. Maravilloso. Hermoso. Vamos, Calamardo. Deja esta pezuñada ahí. Me falta solo el último. La estatua de cera que ya sé dónde está. Está en el... No. No seas pezuñín. Se malogró. Se malogró el ascensor. No lo puedo creer. Lo veo y no lo creo. Se excedieron. Tengo que subir al último piso sin que me coma esa cosa. Ok. Vámonos. Vámonos. Por favor. Que no aparezca. El demon. Me comió. Me comió. No lo puedo creer. Me comió. No lo puedo creer. Es increíble. Es increíble esto. Es increíble esto. No hay checkpoint, ¿no? No hay checkpoint. Ah, bueno. Ya, bueno. Al menos el checkpoint son los cuadros. Ya. Ya, Calamardo. Es hora de escapar, hermano. El problema es que no me acuerdo dónde están las escaleras para bajar. No me acuerdo. Ese es mi mayor problema ahorita. Mi memoria. Una vez más mi memoria es el problema. Ya me morí. Ya me comió. 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 Ya, ya tengo el camino, ¿eh? Ya tengo el camino. Lo que tengo que hacer es llegar sin que me agarre esa pezuñada. Lo que tengo que hacer es salir acá tranquilito. Correr acá. Bajar por acá. No. No, por favor. Por favor, amigo, no. Por favor, amigo, no. No me comas. Por favor. Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Solo sal, solo sal, solo sal, solo sal, Calamardo. ¡Mire ese narizón! Solo sal, Calamardo. Por favor, hermano. Dios mío, qué complicado, ¿eh? Qué estresante. Corran, por favor. Y a Bob. Parece que en el capítulo de Bob lo persiguen esas cosas endemoniadas, ¿eh? Ja, ja. Ah. Ok, y se estrella en el crustáceo cascarudo después, ¿no? Bueno, retrocediste, dice. Nivel completado. Ya está. Y yo creo que lo voy a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. He sufrido el día de hoy, ¿eh? He sufrido. Si realmente quieren que sigamos con esta serie, mis maguitos y maguitas, no se olviden de apoyar al video con sus pulgares arriba, con sus comentarios. Estoy en duda, la verdad. Estoy en duda porque se me está haciendo bien frustrante. Pero bueno, si veo mucho interés, lo vamos a seguir, cracksotes, ¿ah? Por ahora vamos a dejarlo aquí. Vamos a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para SantixPlay, que nos recomienda jugar Emily Wants to Play. El segundo saludo va para Pam, que dice. Hola, Pepe. Y un buen día al todo el que lee este comentario. Un cracksote. Y el último saludo va para StarL0, que dice que después de dos años sigue esperando que juguemos con CrashBot4Day algún día, mi hermano. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo, amados y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.